Hola amigos, mi nombre es Rodolfo Enríquez y en esta ocasión vamos a hablar sobre nuestras motobadañas steel. Quiero comentarte que contamos con tres categorías, estas dependen del tipo de uso o exigencia del trabajo que tú vas a realizar. En primer punto quiero hablarte de la motobadaña de uso ocasional, para eso quiero mostrarte nuestro modelo FS38. Es un equipo pequeño el cual ayuda a recortar los bordes de césped de nuestros hogares. De igual manera cuenta con algunas características. Su uso es sumamente particular, es decir que está ideado para el uso de nuestro hogar y jardines pequeños, además de ser un equipo seguro y fácil de usar. Cuenta también con un mecanismo de herramienta AutoCut, la cual facilita a la hora de sacar el hilo. Esto me refiero a que no necesitas ninguna herramienta, de igual forma no tocar tus manos con la herramienta de corte para poder sacar lo que es hilo. Automáticamente ella saca lo que es el hilo y tú puedes seguir trabajando. En nuestra segunda categoría contamos con la motobadaña de uso frecuente. Dentro de ellas podemos mencionar el modelo FS120, el cual nos sirve para cortar hierba un poco menos liviana, este equipo también cuenta con algunas características, el cual es su uso es común para cortar hierbas un poco igual más resistentes verdad. Además cuenta con un sistema anti vibración que permite trabajar de manera mucho más cómoda. De igual forma cuenta con el sistema elasto estar en la empuñadura que nos ayuda a que los tirones sean un poco más firmes sin dañar lo que es la parte del arranque de nuestra máquina. Como el resto también de nuestros equipos cuenta con un motor 2 mix que permite un ahorro en combustible y reduce las emisiones de gases para poder cuidar mucho más nuestro medio ambiente. Es un equipo también que podemos utilizar en zonas ganaderas o corrales. Además es ideal para el mantenimiento en jardines un poco más amplios y de usos semiprofesionales. Como tercera categoría tenemos también las motobadañas profesionales. El equipo que quiero mostrarte en esta ocasión es nuestro modelo FS280. Esta categoría de equipos es destacada por el nivel de exigencia que se le puede hacer en su uso, es decir que podemos ocuparla todo el día sin ningún problema. Está ideado para usos más fuertes y mucho más frecuentes y profesionales. Entre los puntos más relevantes tenemos que es un equipo cómodo a la hora de usar por su arné y el sistema anti vibración que evita tensar nuestro cuerpo. Con nuestro arné nosotros prácticamente mantenemos nuestra máquina cargada sin necesidad de andarla sosteniendo con nuestros brazos. De igual manera es mucho más eficiente para trabajos forestales como para obras públicas o espacios turísticos. Su uso permite eliminar matorrales, cortar maleza alta y espesa. Es una máquina que recomendamos para trabajos agrícolas e incluso el corte de zacate para dar de comer al ganado como también para limpieza de finjas. Empresas reconocidas en el país utilizan nuestros equipos para el mantenimiento y limpieza de áreas públicas y carreteras. Es una máquina multifuncional que le permite trabajar con diferentes tipos de cuchillas tales como cuchillas para matorrales, disco cortayerbas, disco tipo cincel como también un disco tipo pico que nosotros le llamamos que es como una sierra. ¿Verdad? Que eso te sirve también para poder hacer mucho más fácil tu trabajo. También quiero hablarles de un equipo el cual es la FR235. Es una moto guadaña de mochila el cual ha sido ideado para trabajos en campos difíciles. Algunas características de este equipo son las siguientes. Este equipo cuenta con un tubo flexible que permite trabajos mucho más cómodos para el usuario. Además su motor viene conectado para trabajar en la parte de la espalda como en una mochila permitiendo un mejor equilibrio a la hora de trabajar en partes sumamente difíciles de poder llegar con una moto guadaña normal. Con esta podemos nosotros cortar sumamente bien donde las partes que hay taludes. Cuenta también con un motor 2 mix que permite ahorrar hasta un 20% de combustible logrando así menos emisiones de gases al medio ambiente. Y al igual que en otras motos guadañas cuenta con un sistema de antiviración el cual te permite trabajar de una forma mucho más cómoda. Igual forma este equipo es excelente para corte de grama o corte de césped monte alto o hierbas gruesas también. Bueno asimismo quiero aprovechar para comentarte sobre las diferentes herramientas que están disponibles para nuestros equipos. En steel contamos también con accesorios de cortes tales como cabezal string cut que son los que trabajamos con hilos. Auto cut que son de automáticamente para poder sacar hilo y poder seguir trabajando. Discos para cortar hierba que son de 8 puntas como también tenemos las cuchillas de 2 y 3 puntas que nos sirven también para cortar hierba o cualquier tipo de maleza. También tenemos cuchillas para corte de matorrales y estas cuchillas especialmente cuando hay vejuco verdad en alguna finca nosotros podemos trabajar con este tipo de cuchilla. De igual forma tenemos la cuchilla de sierra circular la cual nos funciona muchísimo cuando nosotros encontramos bastante material leñoso dentro de nuestro terreno la cual queremos limpiar como también tenemos el disco tipo cincel el cual nosotros ya lo podemos afilar con una lima lo que es redonda como para afilar cadenas de motosierra y nos permite hacer un corte sumamente mucho más fino que también nos sirve hasta para hacer recepa en fincas de café. Además contamos también con una amplia variedad de hilos de corte ya sea redondos o cuadrados de diferente expresor o grosor. Tenemos algunas presentaciones las cuales son blister como también contamos con bobinas de hilo de mayor metraje. De igual manera no me quiero ir sin brindarte dos tips que serán de mucha importancia para el uso de tu moto guadaña. Una de las recomendaciones es sobre el hilo de corte es cuando deseas trabajar con uno de ellos al comprarlo sería bueno que lo hidrates antes de utilizarlo. Sumérgelo durante 24 horas en agua y posteriormente lo utilizas. Eso ayuda a que el hilo se hidrate y pueda durarte mucho más tiempo a la hora de que tú estás cortando la maleza. Otra de las recomendaciones sumamente importantes es que podemos hablarte acerca de que utilices siempre nuestras cuchillas originales de la marca Steele. ¿Por qué motivo? Porque no te recomendamos que utilices a la hora de trabajar una cuchilla siempre aunque sea metálica pero de una marca que no sea Steele porque puede ocasionar algún tipo de accidente y lo que queremos evitar es eso. Entonces te recomendamos utilizar siempre nuestras cuchillas originales Steele.